Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengan no voy a quitarme Yeah, 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 yeah amanecerte, cada día que pasa es lo que siento es más fuerte, solo quiero verte, pero lo de nosotros, oh, 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 no puede saberse, eh, eh, siempre que te vas espero tu retorno, nos vamos a pirar si sacamos la porno, baby, ya estamos solos, nadie molesta, como me miran tus ojos, la bellacera revienta, baby, hoy te voy a chingar, y en la vida vas a gritar, me, que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte, hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme, tú y yo nos vamos a matar, hasta que te vengas no voy a quitarme, yeah, 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 yeah. Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La, 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 la Oye, tu catorce Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey La, 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 la